un interesante grupo de amigos de la vieja de la media y de la nueva guardia y me están robando los hoteles, ya se me acabó los hoteles ya bueno no habíamos empezado porque Dani no había llegado ya llegó Dani que es el promotor aquí hay un burujón de gente, no voy a mentir a todo mundo porque esto es mucho Dani, Richie, Miguel del Valle, casi nadie lo conoce yo tengo licencia para robar, el único ah el único que tiene licencia Rudy, Rudy, tu va enfocando a que yo Rudy, quien no conoce a Rudy este es el único brinco que come resfrijol y habla español perfectamente soy yo el único Eduardo Padrón Eric, este es el director musical el Jimmy Hendrix, cubano, para que sepan que Tito Seven Twenty, mira Tito Seven Twenty Tito Burico Tito Burico Mr. Charanga himself Papito El homenajeado del día de hoy y cada vez que viene conocemos a J.L.I.G.E.P J.F. Fernández J.F. Fernández, vamos a un aplauso un aplauso que se nos paga cantante estelar de toda la vida Orlando, párese, párese bueno aquí vamos a ver con fotógrafo profesional y el socio que se pudo el nombre Fernando, Fernando Fernando de Colombia de Colombia aquí está veo las Naciones Unidas entonces a Dani le dice tremenda el único que no me mencioné fui yo y su amigo de siempre Vete el mango más conocido por el papayolo en el área metropolitana el que más sabe de papaya en Junior City quien es bueno vamos a arrancar con una guantanamera que esto es el original de nosotros y como dice Juan 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 dale dale Puso en la cuarenta y tres Y compruebe de una vez Que dulces son sus manguitos Tengo pues buen platanito Piña y naranja pelada Y para hacer su ensalada Tengo el mejor aguacate La lechuga y el tomate Pa' que no te elfaste nada Oye mi hermano Guantanamera Oye mamá Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Y una vieja se sentó Arriba de un hormiguero Y una vieja se sentó Arriba de un hormiguero Las hormigas le picaron Las hormigas le picaron Se le abre el entendimiento La mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la ve Se le abre el entendimiento Guantanamera Oye mamá Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Y una vieja y un viejito Montano Cachumbamera Y el viejito le decía Oye vieja Mira lo que se te ve Dice la vieja A mí no se me ve nada Porque tengo pantalones Tú lo que me quieres ver En la cueva de los ratos Guantanamera Guajira Guantanamera Oye Guajira Guantanamera Yo tenía una yegua en Cuba Una yegua en Cuba Una yegua en Cuba A mí yegua porque no La yegua a cualquiera feria Porque esa yegua es más seria Y es más decente que yo Una vez la piro piro Un burro allá por Bainoa Como ella es de Jivacoa Le digo no puede ser Dice burro pero ¿por qué? Porque tú quieres meter La banengua navacoa Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Hoy en Guajira Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Y abajo una mate mango O una chiva por nombre Y abajo una mate mango Una chiva forma un brete Cada vez que cae un mango Viene el chivo y se lo pone mal pensado Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Yo tenía una chiva en Cuba Y le hice una décima Porque yo quería ser médico Y le hice Allá en mi tierra nativa En Cubita la Bella Yo quise ser cirujano Cogí un cuchillo en la mano Para pegar a una chiva Yo la vi de boca arriba Mi abuela me regañó Porque ella se imaginó Otra cosa con la chiva Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Las niñas de aristocracia Obran con gran disimulón Las niñas de aristocracia Obran con gran disimulón Al padre le muestra el novio Y al novio Y al novio le muestra el cuello Guantanamera Guajira Guantanamera Todo el mundo Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera